¡Ey, vieja, ya me voy para los gallos! Tú siempre con tus gallos. ¡Vaite, guacho, a la tarde! ¡Mami, quiero ir con mi palo! No, no, eso es cosa de grandes. Tú no puedes ir. Tú ve que voy a competir. Ahora sí, mamá, échame la bendición para la buena suerte, porque ahora sí voy a ganar a los gallos. Ok. Bueno, hasta luego, mamá. ¡Soy ranchero de a caballo, gallero de corazón! ¡A todos doy el desquite, a nadie digo que no! ¡El que me busca me... ¿Sabe qué, compa? Vine aquí a verlo, porque quiero que me dé la revancha de los gallos. Yo sé que me ganaste aquella vez, pero... Ahora sí nos vamos a ver las caras tú y yo. ¿Qué te parece? ¡Para servirles sí, señor! ¡Para servirles sí, señor! Yo trabajo por mi cuenta. Yo soy mi propio patrón. No me gusta que me manden Ni ser gato lambiscón. Me gusta andar con mariachi, con tequila y con limón. Siempre yo amarro a mis gallos, nunca traigo amarrador. Y no me gustan los vallos, siempre salgo ganador. Por donde quiera que yo ando, me conocen por campeón. Y el que no le guste, el justo es que lo tire y monte en pelo. Soy rechero de a caballo y los potros se domar. Y a las mujeres les canto, para hacerlas suspirar. Pero si a alguna le cuadro, también la invito al altar. Soy gallero campirano. Amigo de corazón. No presumo de maldito, pero tampoco soy racón. No me asustan las culebras, ni alicantes de color. No, 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 no. Creo que hay problema, espérame tantito, eh. Me mataste a mi gallo y te dije que nos íbamos a ver las caras, cabrón. Le están pegando a Javi. Vamos, vamos. Ustedes ya saben qué tienen que hacer. Vamos. Sigues tú, cabrón. Cálmate, cálmate. Después tú y yo nos vemos las caras, cabrón. Vámonos. Pánganse de aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya te lo madriaste? No fue nada, compadre. Siempre yo amarro a mis gallos, nunca traigo amarrador. Y no me gustan los vallos, siempre salgo ganador. Por donde quiera que yo ando, me conocen por campeón. Ay, ay, ay. Soy renchero de a caballo, gallero de corazón. A todos doy el desquite, a nadie digo que no. El que me busca me encuentra, va a servirle. Sí, señor. Yo trabajo por mi cuenta, yo soy mi propio patrón. No me gusta que me manden, ni ser gato o lambiscón. Me gusta andar con mariachi, con tequila y con limón. Siempre yo amarro a mis gallos, nunca traigo amarrador. Y no me gustan los vallos, siempre salgo ganador. Por donde quiera que yo ando, me conocen por campeón. Y el que no le guste, el justo es que lo tire y monte en pedo. Sí, señor. Soy renchero de a caballo, y los monstruos se domar. Y a las mujeres...